¿Qué pasa con Wimbledon? No sé lo que tengo exactamente, es evidente que algo no está bien, pero tengo que seguir haciendo pruebas para determinar hasta qué punto. O sea que no te puedo contestar con claridad algo que no sea el 100%. O sea que supongo que mañana sabré algo más y bueno, preocupado evidentemente. ¿Qué pasa con Wimbledon? No, Wimbledon se manejará con información que ahora no tengo al 100%, lo primero. Al final, cuando se tenga la información correcta en todos los sentidos, pues será un momento de tomar decisiones y en ese sentido tengo que escuchar también a las personas que saben. Sea de lo que sea, pues estamos en semifinales de un gran slam con un problema y bueno, como siempre aceptarlo a mal tiempo buena cara y a tomar las decisiones que vayan a ser más convenientes en todos los sentidos. ¿Qué pasa con Wimbledon? 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 Gracias por ver el video.